Fíjate que Chihuahua pues se convirtió en el polvorín del 2023 después de esta fuga masiva de reos que se registró el primero de enero que acabó, bueno, en la muerte de hasta 14 personas y bueno, salieron como 20 y tantas, se fugaron y la verdad es que todo un gran caos y la aparición de celdas VIP donde había dinero en efectivo, armas, drogas algo en nuestra mente extremo bueno, pues ya llegaron equipos especiales pero se llaman murciélagos voy a apagar aquí se llaman murciélagos del ejército nacional a Chihuahua y entonces el día de ayer llegaron fuerzas especiales del ejército mexicano y aquí estamos viendo como están bueno, incluso sus armas alrededor de 200 elementos de las fuerzas especiales del ejército arribaron a Ciudad Juárez con el fin de revertir el clima de violencia y homicidios ese contingente de militar de élite se suma a esfuerzos que realizaban 516 elementos del ejército y 393 de la Guardia Nacional así como las autoridades del gobierno y si ahí vemos como llegan finalmente las acá hay varias fotos es interesante como está este a ver, aquí no se ve muy bien bueno, ahí se ve bien está este avión pero como está el ejército como en esta parte, ¿no? está muy raro, ¿no? o sea que ahí aparezcan ahí hayan desembarcado en fin en Ciudad Juárez llegaron finalmente estas personas miembros de digo, sí son soldados pero lo más importante es que son del equipo de élite del equipo especial le dirían los estadounidenses los SWAT del ejército pues a controlar y seguramente también a encontrar los reos Morillo que creo que para eso van más que para patrullar estos son que van a hacer operaciones especiales para volver a asegurar a los reos escapados sí, es que es importante también con el perfil que se reveló que son personas pues que dañan mucho también el ambiente allá en Chihuahua está este líder que pues por ahí algunos mencionan que eventualmente ya habría cruzado Estados Unidos bueno, eso pues no se sabe no se puede confirmar pero bueno, sí hay una gran preocupación por todas estas personas que ahora están libres y que pueden desestabilizar ¿no? lo que es la vida cotidiana allá en el estado y llegamos a al pues le damos vuelta al círculo Nacho y llegamos al punto en el que iniciamos porque todo esto arranca con el debate entre el PAN y la Cuarta Transformación sobre todo los panistas y estas reformas que se hicieron en el tema de seguridad los panistas que salieron a desgarrarse las vestiduras allá en la Cámara de Diputados y en el Senado asegurando que las Fuerzas Armadas no deben estar ahí ocupadas en labores de seguridad y lo primero que sucede en Chihuahua tras el fracaso del plan de seguridad de su gobernadora es que tienen que llegar las Fuerzas Armadas a reforzar la seguridad o sea llegamos al mismo lugar es decir o sea el presidente y el diagnóstico que él tiene y las propuestas que se hacen para reforzar la seguridad finalmente son las propuestas correctas son las que cuando menos tal vez no sean las correctas para algunos pero son las que están funcionando en este momento y si esto está funcionando pues bueno hay que seguir en este camino que es justamente el que está dando resultados el PAN quiere ir en contra de esta estrategia y en contra de estas acciones en la Cámara de Diputados ah pero los gobernadores sí los gobernadores lo reciben con los brazos abiertos los gobernadores están ahí esperando que lleguen más elementos porque cuando se dan los resultados ellos van a sus informes de gobierno y empiezan a presumir miren ya logramos bajar la inseguridad esa es la gran hipocresía ese es el cinismo eso es lo que defiende el PAN eso fue por lo que votaron en contra de esta reforma del presidente Obrador y ahí está ahí está el ejemplo de un estado panista de un estado calderonista porque Maru Campos es también del grupo de Felipe Calderón embarrado con complicidades hasta el tuétano ahorita vamos a ver lo de las celdas VIP todo esto que protege también a los priistas como en el caso de César Duarte en verdadero escándalo en el que tiene metido Maru Campos al estado de Chihuahua y en medio de todo esto la gente y esta situación de seguridad que se tiene que atender y como el gobierno de Chihuahua no puede pues hay que fortalecerlo con las fuerzas federales particularmente las fuerzas armadas bueno Maru Campos llegó ayer este el escándalo ha sido que Maru Campos cuando se registra a estos eventos se dieron en la madrugada del primero de enero pues no aparece no aparece hasta como a las 6 de la tarde de ese día el que dio la cara primero fue el alcalde de Ciudad Juárez ¿no? este Cruz Cruz Cuellar ¿cómo es? Cruz Martínez Cruz Pérez Cruz Pérez Cuellar pero Maru Campos no y bueno después saca este video en donde al final bueno ya ya dice que incluso trasladaban ya arreos ya lo sacaron de este penal vamos a escucharla el pasado domingo primero de enero Ciudad Juárez fue escenario de una cobarde acción criminal en la que afectaron civiles y 10 elementos de la Fiscalía General del Estado fueron lamentable y cobardemente asesinados estos acontecimientos nos han llevado a tomar decisiones contundentes para corregir desde adentro de las instituciones las coyunturas que hicieron posible el violento contingente he ordenado la institución inmediata del director del penal y he exigido a las autoridades de la Fiscalía General del Estado un detallado informe de la situación al interior del Cerezo así como una exhaustiva investigación para dar con los prófugos cuanto antes asimismo de manera inmediata fue ordenado un intenso despliegue policial compuesto por las tres fuerzas de los tres niveles de gobierno agradezco a las fuerzas municipales y federales por su permanente colaboración el helicóptero y los drones tácticos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal hicieron posible la generación de una estrategia de inteligencia para lograr importantes avances en la investigación y en el restablecimiento del orden en las calles este patrullaje continuará de manera permanente y será reforzado con la incorporación de 75 nuevos drones tácticos de manera que sea posible desarticular inmediatamente cualquier manifestación de violencia en las calles de la ciudad desde hace más de 48 horas se ha mantenido en sesión permanente el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado y estaremos informando de manera periódica y constante las acciones tomadas los avances de la investigación así como la situación en las calles de Ciudad Juárez como resultado del análisis conjunto hemos culminado con éxito la reubicación de 191 reos de alto riesgo de manera que ningún bueno y sigue lo cierto es que también dice Mario Campos que no hay que politizar el asunto bla 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 pero eso lo único que estaba diciendo de los reos eso también fue un reclamo que le hizo el general Luis Crescenzo Sandoval porque mira a mí me sorprende algo dicen destituyen al director del Cerezo pero lo destituyen no lo meten a la cárcel generalmente Mauricio era un cómplice tenía celdas VIP había armas ahí es evidentemente su complicidad pues no nomás lo corren este cuate llega por cierto apenas acaba de llegar porque fue nombrado por el nuevo fiscal de Chihuahua que también acaba de nombrar Mario Campos entonces aquí está toda la complicidad metida y bueno fue cuando deciden salirse ahorita este los reos que pues se hace todo este show tremendo y la verdad es que si le está pesando me gustaría eso sí lo que no hay son portadas de reforma de la universidad ni el proceso ellos siguen con el tema de la tesis de Jasmín Esquivel pero de esto no dicen absolutamente nada tardó llega tres días tarde Maru Campos a dar toda esta información esto se necesitaba el primero de enero porque pues justamente el primero de enero había mucho temor allá en Ciudad Juárez de que todos estos hechos allá en el Cerezo fueran a terminar con reacciones en la calle como sucedió porque esta es la segunda vez que sucede sucedió en el mes de agosto del dos mil veintidós del año pasado se dan estos hechos en el Cerezo y pues se dan desafortunadamente hechos lamentables en la calle donde varios ciudadanos que sin deberla ni temerla fueron objeto justamente de pues de los grupos de todos estos de estas personas que estaban circulando y apoyando esta fuga eso fue en agosto y de ahí no reacciona Maru Campos sigue este señor al frente del Cerezo sigue el fiscal haciéndose rosca siguen con estos privilegios y ahora que se da toda esta situación y se fugan todas estas personas se escapan más de treinta personas o treinta personas en lo particular pues ahora sí se ponen dicen ellos a trabajar están en sesión permanente y demás la verdad es que la reacción ha sido pues lamentable ha sido lenta ha sido ineficiente pues destituyen al pues o sea dan una cabeza porque había que darla ¿no? sobre todo por lo que encontró el ejército y lo que denunció Luis Cresencio Sandoval esto fue lo que revela la propia Secretaría de la Defensa Nacional y pues bueno ellos dan la cabeza cuando realmente esto se repite en otros centros de redactación porque esto esto no solo es ahí sino también es en otras partes del sistema que controla el gobierno del Estado de Chihuahua y entonces uno se pregunta igual que Mancera ¿ahí a poco la gobernadora no sabía nada? ¿no? digo aquí estamos hablando de que el quien estaba ahí metido pero él también tiene un jefe y a su vez tiene otro jefe que le responde a la gobernadora ¿ahí a poco la gobernadora no sabía que existían todo esto? ayer sacaron fotos Nacho finalmente vimos fotos tenían una tina instalada en esta celda VIP una tina se instalaron ahí instalaron una tina a eso súmale que bueno estaban obviamente el inmobiliario donde tenían sillones ¿no? donde también tenían su barra de bebidas etcétera etcétera pero lo increíble es que hayan instalado una tina o sea ¿te imaginas para instalar una tina? es increíble así estaban las condiciones en estas celdas VIP ¿ya poco nadie sabía nada? digo obviamente el inmediato el mero mero de ahí del penal pero ¿y los demás qué? pero bueno es parte de lo que viene se viene registrando así es Mauricio la verdad es que sí es tremendo finalmente el escándalo total que había este y bueno con estas celdas VIP como bien dices tú Mauricio no mira vean lo que había en estas celdas VIP vean había hasta eh habían trago ¿no? este de 950 pesos tequila maestro Dobelo Milio Don Julio Mezcal este habían también esto es lo que había en estas celdas VIP ¿pares de dónde está? Mauricio ¿cuánto es tu hotel? Mauricio sí es increíble es una celdada aquí está la tina está la tina ¿te imaginas? aquí está mira esta es como una salita esta es una este es un penal que quiere claro o sea aquí está incluso Mauricio tiene hasta una alfombrita su pantalla que es ese lo de menos porque la pantalla pues nada más la cuelgas ahí sí o sea es es insólito esto ver todo como estaba ahí tiene hasta tabla roca Mauricio entonces ¿qué? esto nunca nunca se dieron cuenta ¿no? o sea de esto no se dan como por favor en fin ese tipo de cosas son las que todavía permean aquí